Hoy en día estamos viviendo en una revolución digital llamada la sociedad del conocimiento. La cultura y los diferentes procesos realizados por los seres humanos han sido influenciados por la tecnología. Por ese motivo es necesario aprovechar esta diversidad de recursos tecnológicos para predicar la salvación en Jesús y coadyuvar en el bienestar de la sociedad. Participa del primer Congreso Adventista de Tecnología del 13 al 15 de octubre en la Universidad Adventista de Bolivia. Tendremos la participación especial de invitados internacionales. No te olvides del 13 al 15 de octubre en el campus de la Universidad Adventista de Bolivia. Para mayor información visita la página web siad.uab.edu.bo Y también encuéntranos en la página de Facebook como Primer Congreso Internacional Adventista de Tecnología, SIAD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!